Una mujer disfrazada de Katrina camina por calles de la capital la cual está instalada en el Zócalo de Ciudad de México, y cuenta con tapetes diseñados por artesanos de la mantla un hombre vestido de azteca danza durante el recorrido realizado en la capital del país. A la derecha bailarines con trajes típicos de Jalisco, y con sus rostros pintados de Katrina se interpretan una pieza durante el desfile del Día de Muertos. Los visitantes observan la gran ofrenda dedicada a los migrantes que cruzan el país rumbo a Estados Unidos una mujer con maquillaje inspirado en Las mariposas monarcas saluda a la cámara durante su participación en el desfile del Día de Muertos en Paseo de la Reforma. Ayer un contingente con globos con forma de tortugas marinas pasa por las calles de la capital durante el recorrido por el Día de Muertos. A la derecha Ciudad de México, F, la capital del país comenzó ayer su conmemoración por el Día de Muertos con un multitudinario desfile, y una ofrenda en el Zócalo capitalino que recordará a los migrantes que en su tránsito han perdido la vida. A las 16 horas se inició el desfile en el que participaron productoras escénicas y unos 1.300 voluntarios. Una rúa con mucho color repleta de carros alegóricos, empujables, inflables, mojigangas, marionetas y catrinas, que evocaron en un kilómetro de longitud el tránsito hacia la muerte. Durante tres horas, las figuras recorrieron el Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo. El desfile se conformó de distintas partes, en la que se buscó reconocer a la muerte como ese último viaje. Un pasaje, una de las primeras escenas que circuló fue la gran Tenochtitlán, que representa el pasado prehispánico de la capital, y las rutas migratorias de sus primeros habitantes. En otro subsegmento se recordó a los animales migratorios. En este sentido, uno de los contingentes más aplaudidos fue el de un grupo de danzantes de ballet que representaban a las mariposas monarcas. Otro pasaje de esta paradera se dedicó a México como nación-refugio porque ha abierto los brazos a ciudadanos de diversas partes del mundo. Según informó el gobierno capitalino, en la segunda parte del desfile se buscó que los espectadores celebren la tradición mexicana. En esta parte hubo distintas piezas representativas de la cultura prehispánica, como Tsompantli, un muro formado por cráneos de las personas que morían en sacrificios humanos. Con todo, este evento tenía el objetivo de representar no solo tradiciones ancestrales, sino también la capital y sus diferentes culturas. También la comunidad china fue representada ayer en el desfile por voluntarios con ropas típicas y figuras de dragones rojos. Ofrendan el Zócalo capitalino se instaló también la tradicional ofrenda monumental, que este año rinde homenaje a los migrantes que han perdido su vida en su búsqueda de mejores oportunidades. El motivo de la ofrenda coincidió con el arribo en el país de miles de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, en una caravana conformada por unas 7.000 personas. En esta ofrenda se instalaron cuatro arcos del triunfo, nueve senderos, seis catrinas, una representación funeraria y un altar, diseñado por el artista Humberto Espíndola y la antropóloga Gisela Mendoza. Con el tema migraciones, los cuatro rumbos del cosmos, esta ofrenda estará hasta el 4 de noviembre. De acuerdo con el gobierno capitalino, se espera que todas las actividades relacionadas con el Día de Muertos reciban en su conjunto alrededor de 4 millones de visitantes. Gran ofrenda instalan altar dedicado a los migrantes. El gobierno de Ciudad de México instaló la gran ofrenda dedicada a los migrantes. Instalación según Notimex. La instalación contemporánea está integrada por cuatro arcos del triunfo, un túmulo funerario, un altar de muertos y nueve senderos que simbolizan las distintas etapas para llegar al Mictlan. Artesano. Los tapetes que conforman la muestra están realizados por artesanos de Oamantla, que contienen la simbología prehispánica de los códices. Cosmo y los cuatro arcos del triunfo hacen alusión a las cuatro regiones en que estaba dividido el cosmos de acuerdo con la cosmovisión mesoamericana.